Muy buenas noches, gracias por estar conectados con Teleantioquia y con A Fondo. Seguimos con esta serie de los empresarios hablan A Fondo. Durante este mes estaremos llevándoles a ustedes algunas impresiones y entrevistas con algunos de los más destacados empresarios e industriales de Antioquia. ¿Cómo es su trayectoria empresarial? ¿Algunos aspectos de su vida personal? ¿Qué piensan de la situación política y social del país? Hoy nos acompaña Gonzalo Restrepo López, expresidente de Almacenes Éxito. Gonzalo Restrepo López es administrador y psicólogo de la Universidad de Siracius en Estados Unidos. Y especialista en mercadeo de la Universidad de Georgia. Actualmente es presidente de la Fundación Casino y fue designado por el presidente Juan Manuel Santos para integrar la delegación del gobierno en la Mesa de Diálogos de Paz en La Habana, Cuba. También fue gerente de Marquillas, Caribe Internacional, Caribe Motors y desde 1990 ocupó la presidenta del Grupo Éxito hasta el 2013. Muy bien, ahí lo veían ustedes, nos acompaña entonces en Los Empresarios Hablan a Fondo a esta serie de especiales de Teleantioquia. Tenemos el honor de tener hoy en el sed a Gonzalo Restrepo López, expresidente del Grupo Empresarial Éxito o Almacenes Éxito como más comúnmente se le conoce. Doctor Gonzalo, fueron 22 años al frente de la compañía, ¿cierto? ¿Cómo no? Fueron 23 años. ¿23 años? Sí, señor. ¿23 años? ¿Para usted qué significa ese 19 de marzo de 2013? No, pues es una fecha muy importante en la cual doy un cambio al curso de mi vida porque es una compañía que se transformó profundamente, empezamos con cuatro almacenes y terminamos con más de 600 y esto eliminando 50 que perdimos en Venezuela por una nacionalización, o sea que fue un esfuerzo humano de un equipo excelente de estrategia, de crecimiento. Haber logrado generar 40 mil empleos es la mayor satisfacción que una persona puede tener. ¿En feliz retiro o a qué se está dedicando después de haber dejado la presidencia? Es un retiro activo, llamémoslo así, pero es un retiro en el sentido de que hace uno cosas distintas, las hace verdaderamente porque lo apasionan, porque le gustan y no tanto porque ha adquirido una responsabilidad tipo contractual. ¿A qué tipo de cosas se está dedicando, doctor Gonzalo? Bueno, en este momento lo que más está tomando mi tiempo es, por supuesto, la negociación de paz en La Habana. Los ciclos son complejos, pueden ser de dos semanas, de tres semanas. Se ausenta uno de la familia, hay que estudiar mucho, hay que leer bastante, hay que trabajar muy duro en la parte legal, en las reuniones directas de negociación. Y aparte de eso hay que manejar por la oficina, o sea que en los días que se viene acá hay que aprovechar con la familia y trabajar un poquito. Por supuesto. Usted fue uno de los empresarios, digamos, o es uno de los empresarios más destacados de Antioquia, específicamente esa expansión del éxito, ese crecimiento que tuvo el éxito, la generación de empleo en el éxito. Fue bien importante durante los 23 años en los cuales estuvo al frente de la organización, una organización además reconocida por ser uno de los sitios donde todo el mundo o una de las organizaciones donde mejor se trabajaba en el país. ¿Cómo logró eso, doctor Gonzalo? Bueno, la formación en mi familia ha sido una formación muy humanista, donde trabajar en equipo, celebrar en conjunto, premiar siempre en público, llamar la atención en privado ha sido una costumbre. Esto lo apliqué yo allí y tuvimos un equipo muy ganador que le gustaba mucho trabajar por metas, siempre compartiendo en conjunto, no de manera individual y en sí los aislados. Y yo creo que eso llevó a la compañía a un gran crecimiento y al cumplimiento de metas audaces muy, muy importantes. ¿Cuál cree usted que es la clave de liderazgo, doctor Gonzalo? Hay jefes autoritarios, hay muchos estilos de jefes, pero hay jefes, digamos, que hacen sentir miedo a sus empleados. En el éxito, ¿cómo era, digamos, el trato? Bueno, sin duda el miedo no es una de las maneras, es la peor de las maneras. Puede que haya algún tipo de empresas, digamos, puede que un instituto correccional requiera de un jefe autoritario. Pero generalmente los buenos jefes yo creo que son los que saben congregar la gente, unirlas en torno a un propósito común, trabajar muy bien las estructuras, trabajar muy bien los canales de autoridad y responsabilidad para lograr esos objetivos, pero siempre tomados de manera entusiasta, colectiva y desde el lado positivo de lo que implica las realizaciones del ser humano. Las cosas son relativamente simples en todas las empresas y cuando uno entusiasma los equipos, los hace parte, cerebra los triunfos, los pequeños y los grandes, la gente trabaja con gusto, la gente es tenida en cuenta y la gente celebra esto con mucho entusiasmo. ¿Cuál fue, digamos, la clave del éxito, literalmente, en su paso por el éxito? Porque el éxito es reconocida como una de las grandes empresas a nivel nacional. Digamos, ¿cómo logró esa gran expansión de la cual ya usted estaba mencionando? Bueno, yo conocía. De los cinco almacenes. Yo conocía un poquito porque mi familia había tenido negocios de comercio, era una cosa de tradición en la familia. Yo había trabajado además en Cadenalco manejando una empresa que se llama, o se llamó Internaciones. Y siempre me llamó mucho la atención porque el retail moderno, el comercio al de tal, es un negocio que tiene todo, que tiene logística, que tiene distribución, que tiene compras, que tiene ventas, que tiene sistemas de información. Y hoy en día es un negocio muy multinacional también, donde hay asociaciones de todo tipo. Yo estudié Mercadeo, yo estudié Management, exactamente, y mucha psicología. O sea, manejo de personas, liderazgo, estrategia, todo lo que tiene que ver con un negocio de ese tipo. Y es un negocio en el cual uno está de cara al público, siempre muy expuesto, y en el cual uno, como persona, si ha estudiado estas cosas, pues se puede realizar. Digamos que así, yo lo digo con mucha frecuencia, como un médico estudió medicina y se dedica a ser médico, pues yo estoy de administración y me dediqué a administrar, y eso es lo que dicen la verdad. Por supuesto. Durante 23 años, dice, hacer el balance al final de esa etapa en el éxito, no se hace, digamos, ese examen de conciencia, esto lo pudiéramos haber hecho mejor, digamos, pudiéramos haber avanzado más en ciertos temas, y tal vez gastamos muchas energías en otros. No, por supuesto, hay muchas cosas que hicimos mal hechas. Cuando compramos acá en Alco, por ejemplo, tratamos de volver los almacenes de supermercados, aquello no fue exitoso. Yo podría hacer una lista muy grande de los fracasos, lo importante es que en el balance sean muchos más los aciertos, y la verdad que los tuvimos. O sea que el grupo se merece todas las felicitaciones, porque haber logrado pasar de ser una compañía, pues de tener tan pocos empleados y tan pocas tiendas, para ser el primer empleador de Colombia, es verdaderamente un logro de equipo inmenso, muy grande, y todavía yo creo que la compañía lo es. ¿Cómo fue ese encuentro con don Gustavo Toro? Don Gustavo lo conocí yo mucho en los aviones, cuando manejé una empresa que se llamó Caribú, en el negocio de los textiles, y un día hicimos un negocio y cualquier día pasó por ahí, y me dijo, no, este negocio no está funcionando, y le dije, don Gustavo, los negocios se deshacen como se hacen, y en esa forma se acabó, y cualquier día cuando necesitaba un gerente para el éxito, pues me dio una llamadita y me dijo, venite para acá. Se tomaron un tinto, tengo entendido. Don Gustavo, ¿será que usted me va a decir cuánto me va a pagar? Y me dijo, no, no te voy a decir cuánto te voy a pagar, pero venite que te conviene y aquí te va bien. Y entonces yo le dije, pues si usted me lo dice en Gustavo, yo me voy para allá. ¿Qué quiere que le haga? Y me dijo, pues ante todo que crezcas bastante esta compañía, que generes mucho bienestar para toda la ciudadanía, para las personas que trabajan aquí, para los proveedores, para los clientes, y eso fue lo que hicimos durante 23 años. Además, recibiendo un legado de un hombre, digamos que trabajó siempre con mucha rectitud al frente de la compañía. Un hombre, una persona que nos ensañó que los demás era lo más importante que había que dar, más de lo que había que recibir. Era una persona que tenía unos valores morales y de integridad absolutamente a toda prueba. Y de él, pues yo lo considero que es como un padre para mí, un ser ejemplar. Y me siento muy contento de haber podido realizar en parte de lo que fuera su sueño. Examinando un poco su hoja de vida y leyendo entrevistas que ha dado ya en otros medios, el doctor Gonzalo, me sorprende una época suya que usted, digamos, recuerda gustosamente que fue su época de hippie en California. Cuéntenos cómo fue eso, doctor Gonzalo. No, yo en realidad no que hayamos sido tan hippies, sino que yo me salí de la universidad cuando tenía 18 años. Yo terminé el bachillerato muy joven, de 16 años, y me quise dar un año libre, era 1969-70, que era esa época, pues yo te voy a dar de todo esto. Allá estuve estudiando, estoy aprendiendo la lengua, después me fui para Boston también, y pues claro que era la época de muchos movimientos muy interesantes, yo diría donde muchas cosas cambiaron en los Estados Unidos y me encanta haber participado en ello. Claro, ¿alguna anécdota, algún concierto, digamos, de la época que pudiera haber vivido en 1969? Una época de muchos cambios, obviamente. Claro, íbamos a todos esos conciertos de Air Supply, de Jetro Tool, fue la época de Wustle, que hicimos un viaje en auto un amigo y yo desde Nueva York hasta Panamá, nos demoramos tres meses, cada uno con 500 dólares, siempre hicimos algunas locuras. ¿Y estuvo en Wustle? Estuvimos allá, sí, es que yo estudié en la Universidad de Syracuse también, que era muy cerca, precisamente en el Upstate New York, que es en esa zona. Jimmy Hendrix. Todos esos. Increíble, doctor Gonzalo. Doctor Gonzalo, usted ya mencionaba un tema que también es parte, digamos, de sus entrevistas, el tema de la segunda lengua, el tema de otras lenguas, ¿qué tan importante hoy es tener otras lenguas para las personas que están desarrollando negocios de emprendimiento o cualquier otro tipo de experiencia profesional? Lo importante no es solamente hablar otras lenguas, sino es salir un poquito del sitio donde se nace y para salir, pues si uno llega a otros países, tiene que saber expresarse y hablar en otro idioma. Un idioma en sí mismo no es nada, es la ventanilla de oportunidad para poder comprender la otra sociedad, el sentido del humor, las enseñanzas que tienen esas personas, la forma como ejercitan la democracia, cómo se relacionan entre sí, entonces es una herramienta muy útil. Es una herramienta que hay que tener. Si una persona tiene tres lenguas, pues puede vivir de tres maneras diferentes. Si tiene siete, es capaz de vivir de siete maneras diferentes. Es capaz de reírse de chistes que en su propia lengua no serían un chiste, por ejemplo. Entonces, saber lenguas, saber idiomas, expande mucho el universo de una persona. ¿Esa experiencia fue importante, digamos, en la negociación con Casino? Esa experiencia yo diría que fue importante en el sentido de que todos hablábamos en una misma lengua que era el inglés, pero mucho más importante fue que el haber hecho esa negociación me dio la oportunidad de relacionarme con Francia, pues hoy en día soy ciudadano de ese país, viajo con mucha frecuencia allá, tuve que aprender ya viejo, pues el francés, lo hablo permanentemente y me ha permitido hacer contactos y conocer personas, profesores, empresarios que de otra manera no habría podido llegar a conocer, o sea que yo creo que sí abre caminos. El tema de la Fundación Casino. Sí, yo en este momento soy el presidente de dos fundaciones, una mucha más grande que es la del éxito, que trabajamos por la nutrición infantil y en el caso de la Fundación Casino trabajamos por todo lo que es la educación de los jóvenes, más o menos hasta los 16, 17 años, para integrarlos en la cultura francesa cuando son hijos de familias que han llegado recientemente de otras latitudes. Entonces no tienen lo que allá se denomina como el heritage, que es como la herencia verdaderamente de lo que significa ser francés. Y es muy bonito porque se trabaja, se ponen todos estos jóvenes de distintas clases sociales que provienen de orígenes muy distintos a trabajar juntos, se realizan en el teatro, trabajan en equipo, aprenden a tener un sentido colectivo y patrio muy, muy parecido y luego al final quienes ganan hacen una gran presentación en el Teatro Odeón, que es un teatro hecho por María Antonieta hace bastantes añitos ya y es un evento muy bonito. Y con la Fundación Éxito, digamos, ¿cuáles han sido esos logros? Y con la Fundación Éxito es que hemos puesto, yo creo, en la Agenda Nacional la nutrición infantil, trabajando a largo plazo, lo más importante que se puede hacer por un país es nutrir a los niños entre cero y mil días. Si eso no se hace, toda la educación que se invierta en los niños se está perdiendo, se está botando a la basura porque el tejido neuronal no está compuesto de una manera que pueda ser un receptor de esta educación y a Colombia le falta mucho en ello. Muy bien. Vamos a seguir conversando dentro de un momentico con el doctor Gonzalo Restrepo, expresidente de la organización o del grupo Éxito, quien hoy nos acompaña con los empresarios Hablan a Fondo. Ya regresamos. Muy bien, los empresarios Hablan a Fondo, una serie que está adelantando Teleantioquia a lo largo de este fin de año y en la cual conocemos a través de una serie de entrevistas qué piensan algunos de los más destacados empresarios e industriales antioqueños sobre la economía y sobre la situación social del país. Hoy nos acompaña Gonzalo Restrepo López, expresidente de la organización Éxito, quien, bueno, con él estamos hablando, hablamos un poco ya de su vida, de su trayectoria en el éxito, pero doctor Gonzalo, usted hace parte ya de la mesa de negociación en La Habana por parte del gobierno. Digamos, ¿cómo llega usted a la mesa de negociación, doctor Gonzalo? Bueno, es muy fácil. Un día estaba yo depositando mis maletas en un hotel en uno de los viajes y me llamó el señor presidente y me dijo, Gonzalo, tú quieres unirte a este esfuerzo y ser el potenciario de la mesa. En las negociaciones de paz y yo le dije, presidente, pues me queda muy difícil decirle que no porque es el tipo de preguntas que lo grave es si se las hacen a uno. Ya después de que se la hicieron a uno, pues, ¿quién puede decir que no va a trabajar por la paz de su país? Tal vez sería más fácil decir, hago la guerra. Yo creo que es más difícil hacer la paz, pero es lo que necesitamos todos los colombianos. ¿El 2016 será el año de la paz y digamos el del fin de conflicto con las FARC en Colombia? No lo sé. Hay tantos colombianos que la quieren como muchos que no la quieren. Yo no me puedo imaginar lo segundo. Por supuesto, la paz no puede hacerse a todo costo. Tiene que haber un precio por la paz. Hay cosas que no se pueden franquear. Entiendo muy bien a quienes se oponen a ella, quienes no están de acuerdo, pero sí pienso que Colombia son dos países. El país de las ciudades donde vivimos el 70% de las personas donde este problema prácticamente no nos toca y el campo donde hay unas diferencias muy, muy grandes. Es increíble que haya la desigualdad tan enorme que existe con el campo. El último censo nacional agropecuario arrojó unos resultados muy, muy malos. Nosotros tenemos que invertir en ese campo colombiano queramos tengamos la paz o no tengamos la paz de todas maneras para equilibrarlo con el resto del país y no siempre tendremos algún tipo de conflicto. Y si logramos hacer ambas cosas, hacer la paz, evitar tantos muertos, porque fíjate que llevamos 220 mil personas más o menos que han fallecido desde 1958 y 6 millones que han sido afectadas por esta guerra. Tenemos un número muy parecido, unos 6 millones de desplazados en Colombia. Un país así es inviable. Tenemos que lograr la paz, tenemos que hacerlo para explotar de manera correcta las inmensas posibilidades económicas y materiales que tiene este pueblo. ¿Cómo fue recibido por la mesa de negociadores de las FARC? ¿Su nombramiento? ¿Ya ha tenido oportunidad de conversar con ellos? ¿Qué le han expresado? Eso es un proceso lento, uno llega allá y claro está, ellos no lo conocen a uno, uno tampoco los conoce a ellos individualmente, pero indudablemente en el día a día se van estableciendo relaciones de todo tipo y la empatía juega un papel muy importante en cualquier negociación. Entonces, claro está que algunas personas se entienden mejor, etcétera, etcétera, y en la medida que se va ganando esa confianza se va llegando a unos términos humanos de intercambio que son muy prácticos y yo diría que en la mesa todos somos como muy parecidos, o sea, cuando gana Colombia como equipo celebra tanto la guerrilla como celebra el equipo nuestro. Una película que yo hice que fue magia salvaje o que por lo menos ayudó a impulsar en el éxito se las proyecté allá un día, todos estaban supremamente entusiasmados y contentos viéndola, o sea, hay momentos de verdadera unión y yo quisiera que eso en grande es lo que tengamos todos los colombianos porque no somos tan distintos, esto no es una guerra de religión, de etnias, es una guerra de colombianos con colombianos y por qué no acabarla. Por supuesto, ya usted se ha metido a estudiar mucho más el conflicto en estos días, supongo, y ha leído un poco más de literatura sobre el tema. Sí, bueno, en realidad el problema nuestro y lo que tiene que ver con las tierras y los problemas que hemos tenido de guerra y de conflictos se remotan, se podría decir que casi que hasta tiempos de la colonia, pero somos un país ya muy desarrollado, tenemos que terminar con esta barbaridad, esto no puede seguir así. Usted decía, son muy parecidos, digamos, en la mesa, pero digamos, muchos también dicen los tiempos de las FARC no coinciden con los tiempos del gobierno o con lo que espera un grueso de la ciudadanía colombiana. Claro, pues es que negociar de hecho ya conlleva que las posiciones son antagónicas y son distintas, precisamente por eso se llama una negociación, si se pensara igual pues no habría nada que negociar y por eso es tan difícil porque las posiciones son encontradas en casi todo lo que se habla, pero siempre si las dos partes tienen disposición se puede llegar a puntos medios de compromiso en los cuales el conflicto deja de existir y aparecen otras maneras de hacer la política a través de los conductos adecuados, como ha ocurrido en tantas partes, como en Sudáfrica, como en Irlanda, como en muchos países africanos y que han hecho la paz y han evitado tantas y tantas muertes. Piensas, por ejemplo, cuántas muertes se han evitado ahora que no estamos disparándonos los unos a los otros que llevamos unos meses, a mí solamente uno de esos solos colombianos que no haya muerto pues ya representa que vale la pena el trabajo que estamos haciendo. Algunos sectores también han interpretado su participación en la mesa de negociación como la voz de los empresarios, ¿es eso cierto? No, pues en realidad cada uno de nosotros pues es más afín al sector en el que ha trabajado, si viene de una ONG pues será más afín a las ONG, si viene de la política es más afín al mundo de la política. Como yo vengo del sector de la empresa privada pues me interpretan los empresarios o me interpretan algunos de los de la FARC que yo soy más afín a la empresa privada, pero yo creo que todos representamos a todos los colombianos y todos tenemos que trabajar en esa representación. Por supuesto, sí, a mí me queda más fácil llevar empresarios allá o hacer un contacto con universidades como por ejemplo el trabajo tan bueno que estamos haciendo en Eafit con el profesor Jorge Giraldo, etcétera, que le queda a otras personas que no tienen esos contactos. Entonces, esas son las sinergias que se aportan a la mesa y por eso la mesa es muy diversa y tiene personas que vienen de todas las corrientes. Un poco más a fondo, ¿cuál ha sido su aporte o qué, digamos, proyectos tiene de llevar, digamos, elementos importantes para ayudar, digamos, a hacer más rápida esa negociación o de alguna manera a hacer un papel mucho más participativo en esa negociación? Bueno, cada uno tiene una personalidad y como tú decías hay estilos de manejar muy diferentes, ¿cierto? El mío es, digamos, un estilo aparentemente suave, pero yo soy muy del concepto de largo plazo. O sea, yo ya estoy pensando en, bueno, ¿cuánto vale, por ejemplo, haber negociado el punto de las tierras? ¿Cuántas tierras tiene Colombia? ¿A qué las vamos a dedicar? Vamos a tener gran industria, vamos a tener pequeña industria. ¿Qué es una empresa? Ellos van a tener que tener empresas. Como les digo yo, cuando han atacado a la empresa, bueno, ¿ustedes por qué atacan la empresa? Ustedes dicen que van a hacer cooperativas. Es que una cooperativa es una empresa. Una cooperativa tiene que tener una organización, tiene que tener quién la maneje, tiene que tener su logística, tiene que tener sus canales de autoridad, tiene que tener absolutamente todo lo que tiene una empresa. Eso es lo que es ser un empresario. Manejar un país también es ser un empresario. Total de que lo que ustedes van a hacer necesita las capacidades y las competencias de los empresarios. En vez de ponerse a pelear contra ellos, tienen que trabajar con ellos. Porque si algo no podemos hacer aquí, la trampa en la cual no podemos caer en Colombia es la trampa de los subsidios permanentes. Por supuesto. Las personas únicamente en la medida que trabajan por lo que quieren y que logran las cosas a través del trabajo honesto, es un país y una sociedad que se desarrolla. Cuando a la gente se le da mucho permanentemente, primero que todo, se acaba la plata, no hay plata que resista. Y segundo, la gente se vuelve perezosa y no aprende a trabajar. Por supuesto. Algo pasó, digamos, con los desmovilizados de las autodefensas también en la pasada negociación. Siempre que uno da más peces que varas de pescar, mete las patas. Doctor Gonzalo, las regiones están preparadas para asumir el postconflicto. Digamos, todo el país no está muy metido en toda esta negociación. En Antioquia, por lo menos, hay un ejemplo que es un programa que se llama Prepáremonos para la Paz. Es decir, ese es el paso. Digamos, las regiones sí están metidas en ese tema de lo que se viene, de lo que sea el postconflicto, de tener unos guerrilleros seguramente con unos desguerrilleros concentrados. Es decir, de tener de pronto apoyo económico para esos guerrilleros a través de proyectos productivos. Es decir, ¿estamos metidos en eso? Yo creo que... Yo no soy un antioqueño, digamos, que dice, bueno, todo lo de Antioquia es mejor, pero sí es cierto que en Antioquia los esfuerzos y los pioneros se ven casi siempre más fuertes en las etapas iniciales. Hay muchas universidades ya que están implicadas en esto, Andy está trabajando muy cerquita con los empresarios de Antioquia, pero Antioquia es un cuerpo colectivo también que ha unido a los empresarios alrededor del tema de la paz. Estamos estudiando en reuniones periódicas los lunes, casi siempre cada ocho días, si no cada quince días y ya se está empezando a medir, bueno, cuántas tierras hay, cuáles son las tierras aptas, cuáles son las tierras donde las personas pueden tener ya unos títulos definitivos. Estamos trabajando en el tema catastral, estamos trabajando en el tema de los costos, cuánto va a valer esto en términos del PIB, de dónde va a sacar el PIB esa plata, qué se debe sustituir si se invierte esa plata en el posconflicto, cómo se debe asegurar que estas personas no vuelvan a perder su tierra porque entonces volvemos a tener otra guerra y cómo hacemos para de veras salir adelante con el problema. Y en Antioquia se han hecho muchos avances, pero la verdad es que en varias otras partes del país también yo creo que se ha ido tomando mucha conciencia. muchas personas dicen no, yo no estoy por la paz pero tampoco dicen yo estoy por la guerra y seguramente cuando se les presente la opción bueno, usted qué prefiere, esto, pero hay que trabajar, hay que meter la ficha, hay que construir o esta situación en que veníamos por más de 50 años, yo pienso que van a optar por la situación de la paz. Lo que pasa es que no hay mucho conocimiento sobre ello. Por supuesto y ahora en este momento se está discutiendo digamos de qué forma se va a adelantar esa refrendación de los acuerdos con un plebiscito que diga sí o no. ¿Qué opina usted al respecto? Hay mucha polémica si de pronto los colombianos tienen que salir a votar sí o no o si definitivamente los colombianos deben conocer más a fondo digamos las propuestas de lo que van a votar en esa representación. Como en todo lo de esta negociación yo diría que hay una discusión inmensa, lo que a mí me ha llamado mucho la atención es la cantidad de gente inclusive culta y muy preparada que habla de ello conociendo muy, muy poquito. Ni siquiera se han leído lo que se ha negociado, los textos que son bastante extensos y largos y ahí están a disposición. No los han estudiado pero si se meten a fondo y entienden que cada uno de esos puntos tiene una infinidad de variedad de subpuntos someter la negociación a un sistema en el cual cada uno de los subpuntos y cada uno de los puntos de los grandes numerales romanos deban ser analizados y a ese se le debe decir sí o sí o no. Es como volver a hacer toda la negociación y nos demoraríamos otros 15 años. Yo diría que es mucho más evidente y mucho más claro ir por un sí al todo aún con sus defectos o no o por lo menos me parece más viable. Ahora, la discusión está en el piso, la FARC dice que no lo acepta el plebiscito, la misma FARC dice que no lo acepta el gobierno y la FARC dice que quiere una constituyente, en fin, no sabemos cuál va a ser el sistema pero sí me parece a mí que debería ser un sistema en el cual se mire más el conjunto general de lo que se ha logrado y se opte por emprender ese camino aún con las dificultades o no porque volver a armar rompecabezas lo veo muy costoso, muy difícil. Seguramente un hombre muy abanderado de la paz como el doctor Nicanor Restrepo hubiera querido participar también en un puesto como el suyo. Bueno, es que yo creo que la posición en que yo estoy en este momento digamos que es una herencia un poquito ardua que me dejó el doctor Nicanor a mí y tengo que cumplir bien con ella. ¿Cómo se sueña un país en paz doctor Gonzalo? Pues es un país en el cual podemos crecer no solamente en el polo de las ciudades sino en este inmenso territorio que nosotros tenemos de más de un millón de kilómetros cuadrados el segundo país con mayor diversidad en el mundo un país con un potencial con mil kilómetros cuadrados en el océano Atlántico con mil kilómetros cuadrados en el Pacífico con una posición estratégica con respecto a los otros países del mundo del mercado más importante del universo sin igual me lo imagino un país en el cual perfectamente nosotros podríamos con más inversión en educación que el 5.6% que estamos invirtiendo lograr que cada uno de nuestros ciudadanos tenga un nivel de vida excelente pero guardando siempre el espíritu de lo humano de la colectividad que somos de que hay que ser generosos de que hay que compartir de que hay que crear una riqueza colectiva en la que las artes la educación y el respeto por la vida de los demás tengan mucho más importancia de lo que en Colombia han tenido hasta ahora muy bien doctor Gonzalo muchas gracias por compartir estas impresiones en Teleantioquia a ustedes en Teleantioquia muchísimas gracias por invitarme y a todas y a todos los antioqueños pues que tengan una feliz navidad y un año muy próspero en el 2016 será el año de la paz con seguridad entonces esperemos que sea el año de la paz muy bien doctor Gonzalo Restrepo López quien estuvo hoy en los empresarios hablan a fondo estaremos con ustedes en una próxima emisión de este programa los esperamos la próxima semana que tengan una feliz noche de este programa